de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo a la iniciativa legislativa ante el Congreso sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo y de las enmiendas reservadas para su defensa en el Pleno. Para presentar el dictamen y la defensa del dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, presidenta, señorías. La iniciativa legislativa ante el Congreso sobre creación de la energía renovable para autoconsumo se presentó por parte del Grupo Parlamentario de Podemos en el registro de la Asamblea Regional el pasado 24 de septiembre de 2019. 2015. Fue admitido a trámite por la Mesa de la Asamblea Regional en la sesión del 29 de septiembre de 2015, publicado en el boletín oficial de esta Asamblea con número 13 de 30 de septiembre. La Junta de Portavoces, en sesión del 17 de noviembre de 2015, acordó ampliar la fecha límite de presentación de enmiendas fijada a 19 de octubre hasta el 23 de noviembre. Los grupos parlamentarios socialistas, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y Podemos, presentaron 23 enmiendas parciales al articulado. La Mesa de la Comisión de Industria, reunida el 23 de noviembre, acordó admitir las enmiendas presentadas con la salvedad de las enmiendas 2.899, 2.901, 2.903 y 2.095, ante la imposibilidad material de poder analizar a fondo las enmiendas presentadas. En sesión celebrada el 23 de noviembre, la Comisión de Industria debatió las enmiendas aprobando las enmiendas 2.900, el artículo 1, la 2.901, el artículo 2, 2.902 y 2.903 al artículo 3, la 2.921 al artículo 4, la 2.906 al título 2.096, la 2.907, la 2.919 al artículo artículo 13, la 2.909 al artículo 14, la 2.910, 2.911 al artículo 16, la 2.912, 2.913 al artículo artículo 17, la 2.914 que crea un nuevo artículo, la 2.920 al artículo 19, la 2.916 al artículo 21, la 2.899 a la disposición derogatoria y la 2.918 al anexo 1. Fue retirada la enmienda 2.917 y fueron rechazadas la 2.904, 2.905, 2.098 y 2.915 que son reservadas para su debate y votación en el pleno de hoy. Quedando aprobado por votación el dictamen con cinco votos a favor, ninguna en contra y cuatro abstenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Procede ahora un turno para fijación de posición sobre el contenido del dictamen y las enmiendas reservadas para su defensa en pleno, según recoge el artículo 129. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Baños. Señorías, buenos días. Empezaré diciendo que las enmiendas que habíamos reservado para debate en pleno las vamos a retirar. Estamos ante la última oportunidad para evitar el cambio climático. El día 30 de este mes comienza la cumbre de París, en la que se espera un pacto de 195 países contra el calentamiento. Es muy triste oír a los expertos que la batalla para revertir el problema de las emisiones se ha perdido y que ahora el objetivo es mitigarlo. La ciencia ha dejado sin espacio a los negacionistas del cambio climático. Me equivoqué, reconoció a principios de noviembre Mariano Rajoy. Sin embargo, durante estos cuatro años de la legislatura, el calentamiento de la atmósfera no ha figurado en ningún momento entre sus prioridades. Señorías, no hablamos de cuestiones menores. Hablamos de sequías, de pérdidas de cultivos, de hambre o grandes movimientos migratorios. Para que el cambio climático sea manejable, los científicos han fijado como tope que la temperatura del planeta no aumente a finales del siglo por encima de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Los compromisos alcanzados hasta este momento por los 156 países que ya han presentado sus aportaciones para reducir las emisiones harían que en el año 2100 la temperatura creciera, según la ONU, unos 3 grados centígrados. Dos de los organismos meteorológicos internacionales más importantes alertaron a principios de noviembre que el planeta ha entrado en un territorio climático desconocido. La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue creciendo y en el año 2014 ha marcado un nuevo récord. El dióxido de carbono, el CO2, desde la era preindustrial ha crecido un 143%. La temperatura del planeta habrá crecido a finales de este año en 1,02 grados centígrados con respecto a la media registrada entre los años 1.850 y 1.900. El Ministerio de Medio Ambiente, en su informe Cambio Climático en las Costas Españolas de 2014, calcula que en el año 2040 las playas en el Mediterráneo, las playas de Águilas, de Lorca, de Mazarrón, de Cartagena, de San Pedro, de San Javier, habrán retrocedido 1,5 metros y la temperatura en estas zonas habrá crecido en el año 2100 entre 1,3 grados centígrados y 3,4 grados centígrados. Estamos ante un problema muy grave. Esta es una postura que hoy comparten los principales líderes del mundo, desde el presidente de Estados Unidos, Barack Obama hasta el Papa Francisco. Todos los años decimos que el tiempo se está agotando. Señorías, tenemos que actuar ya para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero si queremos tener el incremento de las temperaturas en niveles razonables. El gran reto que se nos ofrece es avanzar hacia una economía más social y baja en carbono. París será el punto de partida para la revolución energética. Inevitablemente será un proceso de transformación con ganadores y perdedores. Entre los perdedores estarán las empresas y sus accionistas cuyas inversiones están basadas en los combustibles fósiles. Y, por supuesto, aquellos países que no apuesten por un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, renovables y la eficiencia energética. Señorías, España tiene que elegir si quiere estar en el grupo de los perdedores o dar un paso firme y decidido en la lucha contra el cambio climático para avanzar hacia un nuevo modelo económico más social y bajo en carbón. La tramitación de esta ley ante el Congreso de los Diputados, en los términos que estamos debatiendo esta mañana, da cumplimiento al punto 3 de la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista Una Apuesta por el Sol y aprobada por unanimidad en este Parlamento el pasado día 1 de septiembre, que dice instar al Gobierno de España a que regule el acceso a producir energías limpias a las empresas y las familias, que se reconozca el derecho al autoconsumo por medio del denominado balance neto y se elimine cualquier tipo de impuesto que penalice este derecho. Incentivar y regular el autoconsumo sin impuestos o peajes es una prioridad que a todos, excepto al actual Gobierno de España y a las grandes compañías eléctricas nos interesa. Las energías renovables abratan el coste de la electricidad. Existen varios informes que lo demuestran, pero la prueba más evidente es que el pool eléctrico medio del año 2014 fue de 48,42 euros el megavatio y en el año 2015 hasta el mes de julio ha sido de 63,08 euros el megavatio. Es decir, hasta julio el coste de generación de electricidad ha subido un 30%, como consecuencia de que la contribución de las energías renovables en el mes de generación bajó significativamente y, por contra, subió la contribución de las centrales de carbón un 46% y los ciclos combinados de gas un 37%. Hemos de saber que el autoconsumo permite bajar el coste de la electricidad a los no autoconsumidores. Es obvio que las instalaciones de autoconsumo reducen el precio de la electricidad al autoconsumidor, pero también al consumidor tradicional, al que toma la energía de la red del comercializador, me estoy refiriendo, ya que a mayor cantidad de producción de energía de autoconsumo, menor demanda tiene el sistema y, por tanto, no serán necesarias tantas centrales de carbón y de ciclo combinado de gas, que son las que producen la electricidad más cara. Señorías, el autoconsumo disminuye las pérdidas en la red y esto ayudaría a bajar el precio de la electricidad. Según Red Eléctrica Española, durante el mes de agosto de 2015, las pérdidas de energía en las redes de transporte fueron de un 18%. Es decir, con el modelo actual, la totalidad de los consumidores estamos obligados a pagar un 18% más por la electricidad que se pierde por el camino. El autoconsumo hará que mejore la productividad y, por tanto, que nuestro país y nuestra región sean más competitivos. Según Eurostat, el incremento de la electricidad para las pymes en España ha sido brutal, del 30% en el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2011 y el 30 de junio de 2014. España es el país de la Unión Europea en el que más cara está la electricidad para las pymes. Pues bien, el autoconsumo es la solución clave para que las pymes abaraten sus costes energéticos. También diré que el autoconsumo nos hará más libres. Las importaciones de combustibles fósiles supusieron un coste para España en el año 2014 de 38.000 millones de euros. En ese mismo año, nuestro déficit por balanza comercial fue de 25.318 millones de euros. Es obvio que, si logramos liberalizarnos de nuestra dependencia energética, podríamos equilibrar nuestra balanza comercial y ser más libres. El Real Decreto de Autoconsumo 900-2015, aprobado el 9 de octubre por el Gobierno de España, prevé una serie de cargos para los autoconsumidores que se conecten a la red. Según el ministro Soria, el objetivo de estos peajes, lo que se ha venido a llamar el impuesto al sol, es que los autoconsumidores contribuyan a sufragar los servicios e infraestructuras energéticas, como las redes y la gestión del sistema. En concreto, el Real Decreto los define como el pago a realizar por la función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para posibilitar la aplicación del autoconsumo. Es decir, un hogar o una pyme con una instalación de autoconsumo tiene que pagar un impuesto por una electricidad que produce y consume en su hogar o empresa para mantener las centrales que presuntamente respaldan al sistema, que son las térmicas y las de ciclo combinado de gas. Pero resulta que estas centrales ya tienen reconocidos unos derechos de respaldo al sistema eléctrico por el que todos los consumidores pagamos un extra, aproximadamente de un 10% en nuestro recibo de la luz. En el año 2014, los consumidores ya pagamos por este extra 1.405 millones de euros, cuando los costes reales fueron de 631 millones de euros. Es decir, los consumidores pagamos en el año 2014 un excedente de casi 800 millones de euros por el mantenimiento de estas centrales. En conclusión, la verdadera razón del impuesto al sol no es mantener la función de respaldo de las centrales térmicas y de ciclo combinado de gas, el respaldo que dan al sistema eléctrico, puesto que esa función ya está financiada y, además, consuperable. La verdadera función del impuesto al sol es poner todas las trabas e impedimentos al desarrollo de las energías renovables en general y al autoconsumo en especial. Señorías, es amoral ser el país con más horas de sol de Europa y no poder aprovechar este recurso a coste cero. El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado la regulación del autoconsumo más restrictiva del mundo. Su objetivo no es impulsar la generación de energía renovable, sino minimizar la pérdida de ingresos que esta modalidad de generación eléctrica podría causar a las grandes compañías eléctricas. En definitiva, han sido cuatro años perdidos para el desarrollo de las energías renovables. El Real Decreto 902.015 ni siquiera contempla el balance neto. Un productor con una instalación de autoconsumo inferior a los 100 kilovatios no recibirá ni un solo céntimo de euro por la energía que vierta a la red. Un hogar medio solo podrá recuperar la inversión que supone instalar los paneles fotovoltaicos para autoconsumo en 16 años. Sin el impuesto al sol y con el balance neto lo haría en 12 años. Una pyme media con el actual Real Decreto recuperará la inversión realizada en siete años. Y sin el impuesto y con el balance neto, ese periodo se recorta a 4,5 años. Rajoy no ha hecho caso de las miles de alegaciones que recibió el borrador del Real Decreto, ni al dictamen del Consejo de Estado, ni tampoco a las asociaciones profesionales del sector o a los 18 partidos políticos que han firmado un documento comprometiéndose a derogar de inmediato este Real Decreto. De hecho, una vez más, Rajoy se ha quedado casi solo social y políticamente en este asunto. Y solo tiene el apoyo de UNESA, la asociación que agrupa a las grandes empresas del sector eléctrico. Señorías, hoy pretendemos aprobar un texto de ley de generación de energía eléctrica renovable y de autoconsumo para su tramitación en el Congreso de los Diputados. Si aprobamos la proposición de ley que estamos debatiendo, se dará cumplimiento a la moción del Grupo Parlamentario Socialista registrada en esta Asamblea el pasado 21 de octubre, que pide la inmediata derogación del Real Decreto 900 barra 2015 de 9 de octubre. Entre otras razones, porque este Real Decreto impide el desarrollo de la Ley 11 barra 2015 de energías renovables y ahorro y eficiencia energética de la región de Murcia, que por unanimidad aprobó esta Cámara el pasado 30 de marzo. Nuestro grupo parlamentario ha entendido que la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Podemos es un buen punto de partida, pero que es necesario mejorarla, con el fin de adecuar ese texto a las necesidades y demandas del sector de las renovables, prestar el mejor servicio a los consumidores y extender el autoconsumo al mayor número de beneficiarios posibles. Como ya ha explicado el presidente de la Comisión de Industria, para ello nosotros presentamos 19 enmiendas, de las que 15 fueron aprobadas en dicha comisión. Nuestras enmiendas tienen por objeto introducir en la proposición de ley los términos de balance neto compartido y balance neto diferido. El primero, para posibilitar que puedan beneficiarse del autoconsumo las comunidades de vecinos o de propietarios, lo que no permite el actual Real Decreto ni el texto propuesto por el Grupo Parlamentario de Podemos. También para regular el autoconsumo de un consumidor con puntos de suministro o instalación en distintas propiedades y el autoconsumo para las desaladoras. En cuanto a la regulación del balance neto diferido, lo hacemos para posibilitar a los consumidores la alternativa de intercambio de energía con la comercializadora por periodos mensuales y o anuales, evitando el problema que podría suponer para los consumidores el hecho de tener que facturarles a las compañías eléctricas con las consiguientes declaraciones de IVA y beneficios. En cuanto al papel que deben tener los ayuntamientos en esta proposición de ley, nosotros entendemos que no es el momento de obligarles a llevar un registro de instalaciones de autoconsumo en su municipio y mucho menos a ser los garantes del acceso a la electricidad para sus vecinos. Nuestra propuesta es dejar que sean los ayuntamientos quienes voluntariamente adopten la decisión de abrir ese registro de instalaciones de autoconsumo en sus municipios. En definitiva, nuestras enmiendas enriquecen sustancialmente el texto propuesto por el Grupo Parlamentario de Podemos. Señorías, si hoy aprobamos esta proposición de ley, estaremos poniendo en las manos de los futuros diputados y diputadas nacionales un texto que marcará el camino a seguir en España en el desarrollo de las energías renovables para el autoconsumo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, un saludo también para representantes de distintas asociaciones que han venido o nos están escuchando, como por ejemplo de Aremur, Asociación de Empresas de Energía Renovable, federada dentro de la Frem o Ampier o la Fundación Desarrollo Sostenible o incluso UNEF, que es la Unión de Empresas de Fotovoltaica a nivel nacional. Dentro de cuatro días empieza la Cumbre de París. Esta Cumbre de París realmente puede ser un hito, un antes y un después, en la forma en como la humanidad aborda el problema del consumo energético. Ya hubo un primer paso, que fue el protocolo de Kioto, de alcance limitado, y que al menos ha contribuido para concienciar hacia la necesidad de controlar las emisiones. La Cumbre de París, basada en evidencias científicas aportadas por más de 1.200 investigadores agrupados en lo que se llama el panel de cambio climático, han acordado, han propuesto que debemos limitar el aumento de temperatura en dos grados centígrados. Esta es un poco la cifra mágica, aunque todas las proyecciones científicas hacia el futuro deben estar rodeadas de un cierto grado de probabilidad. Sí que está claro que, a fecha de hoy, y tal y como lo confirmaba esta misma mañana la información de la Agencia Meteorológica Mundial, ya se ha producido un calentamiento medio de un grado. Es decir, que ya hemos recorrido la mitad del recorrido de calentamiento que nos podemos permitir para no entrar en un terreno peligroso e irreversible de cambio climático. De hecho, entre el 2011 y el 2015 ya se ha producido la estadística de mayor temperatura que se ha registrado nunca. Y el año 2015, con el ritmo que lleva, ya es el año más caliente de todos los registros que ha habido en la historia. Estos son los prolegómenos de lo que las naciones representadas en París, donde van a ir más de 140 jefes de Estado, es una cumbre de jefes de Estado, debe abordar. Ha habido un precedente, que fue el protocolo de Montreal para el control de los CFCs, que han conseguido salvar la capa de ozono. Esperemos que la cumbre de París dé las posibilidades de controlar este calentamiento global, que es muy peligroso. Que son consecuencias que, yendo desde lo global a lo concreto, nos llevarían a un calentamiento que ya está en marcha, como decía, pero también a un ascenso del nivel del mar, con una amenaza que, por ejemplo, en el caso de Murcia puede suponer el anegamiento de la manga. Un avance de la desertificación y la reducción de precipitaciones, que en el caso de la región de Murcia empeoraría la situación del déficit hídrico, podría provocar también la desaparición de cultivos, porque se modificaría la distribución de especies. Y, de hecho, la propia Fundación de Cajas de Ahorros ya ha dicho que el cultivo de cítricos de aquí a 100 años podría ser muy difícil por debajo de los 400 metros de altura, lo cual, para una región como la región de Murcia, supondría una catástrofe agronómica. Y, de hecho, también se supone, está produciéndose ya el avance de plagas, un ejemplo de los cuales vemos aquí en la región de Murcia, es el famoso mosquito tigre, que, además de ser molesto, transmite enfermedades como el dengue, enfermedades que eran tropicales y que se están detectando ya con bastantes centenares de casos en el levante español. Es decir, impactos globales, pero con consecuencias locales muy importantes. Bueno, pues si queremos limitar a esos dos grados el calentamiento global, no me voy a extender en analizar lo que son los tres grandes informes del panel de cambio climático, pero sí me he traído un par de artículos de los que yo considero más significativos. Hay uno, que es este, que ha sido un hito. Ha salido publicado justo antes de la cumbre de París. Es un artículo en Nature, que es la revista más importante en ciencia y que dice de manera muy clara que si nos creemos este objetivo del 50% de probabilidad de quedarnos por debajo de dos grados centígrados, no podemos quemar todas las reservas de combustibles fósiles probadas. Hacen un balance de cuánto hay ya demostrado que tenemos de gas, petróleo, gas natural. Bueno, pues ellos dicen que si nos creemos este objetivo tenemos que dejar sin quemar el 30% del petróleo, el 50% del gas y el 80% del carbón. Como todos científicos son prudentes y dicen nada de esto se debe quemar antes del año 2050. Después del año 2050 habrá que evaluar cuál es la situación y ya veremos. Pero de momento hay que recortar el consumo de combustibles fósiles en estas cifras drásticas demostradas científicamente. Y el segundo artículo que les quería enseñar es más reciente todavía. Es del Instituto Postland de Cambio Climático alemán, el más prestigioso del mundo en estudios de cambio climático. Y hace una proyección diciendo que si seguimos consumiendo combustibles fósiles al mismo ritmo que hasta ahora, en un siglo y debido al deshielo de la Antártida, el nivel del mar va a subir tres metros. Tres metros, señorías, en una región como Murcia supone que el nivel del mar inundaría como mínimo probablemente los bancos del Consejo de Gobierno de este hemiciclo. A lo mejor la mesa que está un poco más alta está justo en el límite, pero estamos a una cota de dos metros y medio. El Consejo de Gobierno quedaría inundado. La mesa igual quedaría por encima del nivel del mar. Recuerden ustedes que la zona de Cartagena era una zona de marismas. Las siete colinas eran siete islas. Podríamos recuperar esa imagen de Cartagena. Es una cuestión muy seria. Es una cuestión muy seria. Y no solo es un impacto climático. No solo es un impacto climático. También hay razones económicas de peso que obligan a tomarse esta cuestión en serio. Las razones económicas están resumidas en el famoso informe Stern, que dice, su principal conclusión, es que el coste económico de no hacer nada en términos de incremento de los seguros de riesgo. Pregúntenselo a los agricultores. Lo que está subiendo por el riesgo climático de tormentas, de granizo, lo que están subiendo los seguros agrarios. Es una cuestión que nos ha comentado directamente COAG. Es un ejemplo del coste que ya se está produciendo imputable al cambio climático. Bueno, pues globalmente todos los impactos económicos son mucho más negativos que el coste de empezar a actuar ya. Es decir, que hay razones económicas de peso. Y, por último, en esta primera introducción global, la Cumbre de París va a tener ventajas, indudablemente. Es una cumbre que yo veo todavía de alcance limitado. Lamentablemente, hoy por hoy, a cuatro días del comienzo de la cumbre, no podemos ver si va a contribuir de manera notable a una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Los acuerdos voluntarios los están poniendo los países encima de la mesa. Y esa palabra voluntario significa que cada país coloca lo que se cree, lo que piensa que va a poder cumplir. Tiene el inconveniente de que, al ser voluntarios, va a ser difícil crear mecanismos que fuercen ese cumplimiento. Pero tiene una ventaja. Y es que, gracias a eso, se han incorporado países que no firmaron el protocolo de Kioto. Se ha incorporado Estados Unidos, se puede incorporar. Quiero decir, esperemos que se incorpore en la Cumbre de París. También es importante que se incorporan China y la India, asumiendo de manera voluntaria recortes en las emisiones, cuando desde un punto de vista de justicia climática, la capacidad que debería tener todavía China o India de emitir por persona, haciendo un balance a lo largo de la historia de lo que han emitido, les permitiría aumentar mucho. Pero voluntariamente están asumiendo recortes. Y no solo porque crean realmente en la ecología, sino porque ven que hay una oportunidad económica y hay una necesidad de combatir la contaminación de manera muy clara. Y, finalmente, ha tenido también la virtud de que Europa concrete, ponga números a sus compromisos. Y Europa, jurídicamente, va a ser más dura. Va a hacer acuerdos que no serán solo voluntarios. El Acuerdo de Europa 2020 ya impone obligaciones a los países europeos de un 20% de entrada de las renovables en el sistema de energía primaria, no solo en el sistema eléctrico, en el de energía primaria, un 20% de ahorro, que es una contribución muy importante, y un 20% de reducción de emisiones. Si vamos de esta visión global a lo que es España, conviene tener en cuenta que España tiene ahora mismo una potencia eléctrica instalada de 100 gigavatios. La unidad esta del gigavatio son mil millones de vatios, de mil megavatios. Pero es, en este caso, 102 y permite establecer porcentajes muy claros de la contribución de cada tecnología al mix actual español. De esos 100, la que más contribuye individualmente hoy en día es 25 gigavatios, es decir, un 25% de gas natural. Centrales nuevas, la mayoría de las cuales se construyen a partir del año 2006. 22 gigavatios, segundo lugar, en la eólica. 22%. 20% hidroeléctrica, 11 de carbón, 8 de nuclear y 6,3 gigavatios de solar, que se distribuyen entre fotovoltaica 4,3 y termoeléctrica 2,1. Ese es el mix. El mix español tiene una contribución a nivel nacional del 48% de energías renovables. Está bien, está bien. La región de Murcia tiene una estructura eléctrica mucho más deficiente desde el punto de vista de las renovables, solo un 20,7%. Es decir, que estamos teniendo un potencial, sobre todo en fotovoltaica, muy por encima de la media nacional, por debajo de la mitad de la media nacional. Es decir, hay un potencial en Murcia muy grande. Y el potencial español es todavía mayor que el que dicen estas cifras. ¿Qué problema hay? Que llevamos cuatro años de parón de las energías renovables. Y de un parón que no es tecnológico ni es económico. Es un parón político. Es un parón decidido por una normativa equivocada que está destruyendo un sector económico, creador de empleo, desarrollador de tecnología, exportador y que está poniéndose en riesgo porque tú no puedes destruir un mercado con cuatro años de parálisis. El sistema requiere que se cambie de rumbo. Es obligado reestructurar el sistema eléctrico español. Por señalar solo unos puntos, hay que acabar con la estructura del déficit de tarifa. Hay que auditar los 27.000 millones de déficit de tarifa y saber de dónde viene esa deuda. Hay que recuperar los costes de transición a la competencia, 3.200 millones pagados en exceso a las compañías eléctricas y que hay que recuperar para el Estado. Hay que restaurar la seguridad jurídica que estos reales decretos destruyeron y hay que relanzar las energías renovables. En cualquier caso, no es objeto realmente de esta ley que ahora proponemos hacer este plan tan ambicioso. Eso le quedará al futuro ministro de Industria. En cualquier caso, es un primer paso. Es aprovechar la posibilidad que, cuando nosotros metimos en registro esta ley, todavía no se había aprobado el horrible Real Decreto 900 barra 2015, que ahora ya tiene nombre. Antes era un borrador. Aquí se aprobó una moción que se le pedía, se listaba al Gobierno regional para que le dijera al ministro de Industria que, por favor, hablara con los agentes sociales para modificar ese borrador del Real Decreto. Hicieron oídos sordos y lo aprobaron. Hoy es el Real Decreto 900 barra 2015, que junto a los otros dos que hemos tenido, el 1544 de 2011 y el 1 barra 2012, pues configuran el panorama de parálisis de energías renovables que tenemos en este país. Esta ley de autoconsumo lo que pretende es actualizar, devolver la seguridad jurídica. Lleva implícita la derogación de estos tres reales decretos, pero es compatible con la ley del sector eléctrico. Es decir, en un margen estrecho de un sector eléctrico que no nos gusta, hemos encontrado la vía para avanzar hacia el autoconsumo con energía renovable y balance neto. Es muy importante y pensamos que va a dinamizar todo el sector de las renovables. Quedará pendiente para el siguiente Gobierno una reforma estructural de todo el sistema eléctrico que, insisto, no hace esta ley. Esta ley facilita el autoconsumo eléctrico. Por lo tanto, esta ley lo que hace es devolver a los ciudadanos la posibilidad de generar su propia energía, instalarse placas solares u otras tecnologías. En el caso de Murcia, la solar fotovoltaica sería la opción de elección por la cantidad de radiación solar que tenemos y generar su propia energía, hacer dueños de su propia energía. Eliminaría las barreras económicas y burocráticas que se han puesto a las energías renovables. Se elimina el famoso impuesto al sol, no me alargo con este tema, ya lo han expuesto antes en más detalle. Y, sobre todo, se elimina la inseguridad jurídica, porque gente que invirtió en las energías renovables amparadas por un boletín oficial del Estado se encontraron con que reales decretos lo reformaban retroactivamente. Eso sí incumplía la ley. Eso sí incumplía la seguridad jurídica. Y ha generado y ha perjudicado la imagen de seguridad que necesita cualquier inversión. Eso es lo que ha ahuyentado las inversiones en energías renovables de este país. No se está pidiendo ninguna subvención. Se está pidiendo que se eliminen las barreras y se restaure la seguridad jurídica. Y lo que es muy importante, algo que el borrador del Gobierno ignoraba y que siguió ignorando cuando aprobó el Real Decreto fue el balance neto. El balance neto es crucial y se incorpora en esta ley. El balance neto permite intercambiar energía con la red y, al final, hacer un balance entre lo que uno ha consumido en la red y lo que ha entregado a la red. Y, dependiendo de a quién favorece ese balance, pues la red eléctrica tendrá que pagar de manera justa al que ha inyectado la energía en la red. Y, si el usuario ha requerido un exceso de energía de la red, pues la pagará como cualquier otro usuario. En cualquier caso, es abrir hacia un nuevo paradigma de red eléctrica que va a abaratar los costes, va a hacer una generación distribuida y va a permitir relanzar un sector económico. La estructura del articulado de la ley es perfectamente compatible con la ley del sector eléctrico. Con las enmiendas presentadas se han aclarado y mejorado algunos aspectos. De hecho, esa era nuestra voluntad cuando lo pusimos abierto a enmiendas. Se han ampliado algunas definiciones técnicas y se han mejorado ciertos conceptos de modalidad. Algunos ya estaban incluidos implícitamente, pero es bueno que se hayan hecho explícitas, como ha sido el balance indiferido, para extender de dos meses a un año la posibilidad de hacer el balance neto, o la propiedad colectiva de las instalaciones. Esto ya estaba en el texto inicial, pero ahora también queda más claro y permitirá no solo a una persona individual, sino a una comunidad de vecinos, una cooperativa, una cooperativa agraria, un polígono industrial, avanzar hacia la instalación de energías renovables en un rango amplio de potencias instaladas. Lamentablemente, lo que ha decaído de nuestro texto inicial es devolver a los municipios la responsabilidad hacia la gestión energética a nivel municipal. Lo asumimos, pensamos que era una cuestión importante y, en cualquier caso, una enmienda propuesta por Ciudadanos lo que hace es trasladar esa responsabilidad a las comunidades autónomas, para que sean estas las que hagan un registro y se mantenga constancia de estas instalaciones. Bueno, para nosotros es un mal menor. Hubiéramos preferido que los ayuntamientos tuvieran más protagonismo, porque está en la filosofía de Podemos que la administración local más cercana a los ciudadanos también sea partícipe en la gestión de estos recursos, pero, bueno, en cualquier caso pensamos que, como esto va al Congreso de los Diputados, allí de nuevo habrá posibilidad de seguir enmendando. Ya para ir finalizando, insisto, con esta ley de autoconsumo damos desde Murcia un paso en la dirección correcta y trasladamos esta problemática desde la Asamblea Regional de Murcia al Congreso de los Diputados. Estamos utilizando las posibilidades legales que la Asamblea Regional de Murcia nos da para trasladar una iniciativa de ley al Congreso de los Diputados. Estará registrada cuanto antes y será de las primeras cosas que encuentren las señorías que van a ser elegidas el 20 de diciembre encima de la mesa para trabajar. ¿Y por qué esta urgencia? La urgencia no la hemos decidido nosotros solos. La urgencia nos la han solicitado todos los agentes con los que hemos hablado, desde los usuarios de energías renovables a través de Ampier, desde las empresas que tienen pequeña, mediana y gran empresa de energías renovables que estaban prácticamente al límite de su capacidad de aguantar cuatro años luchando contra una normativa que les estaba llevando prácticamente a la suspensión de pagos. Y nos lo pedía la gente más consciente de las necesidades del cambio climático. De hecho, esta misma mañana, y no quiero terminar sin comentar esta cuestión, esta misma mañana tenemos la noticia de que a Bengoa, una de estas empresas representativas del sector de la renovable español, solicita un preconcurso de acreedores. Le permite ganar tiempo, cuatro meses. Fijaros si las cosas son urgentes. Y a Bengoa lo solicita no porque su tecnología sea mala, porque es una multinacional con 20.000 trabajadores que está construyendo esta tecnología en Estados Unidos, que se ha abierto paso en ese mercado, se ha abierto paso en Italia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Su principal mercado, que era el español, está paralizado desde hace cuatro años. Y no tiene un problema técnico, no tiene un problema de saber hacer. Tiene muy buenas patentes, tiene un problema simplemente financiero. Y lo triste es que los mismos bancos que han recibido ayudas públicas le están negando a Bengoa la posibilidad de renegociar su deuda. Y sobre a Bengoa están sobrevolando fondos buitre, que lo que quieren es quedarse por precio de saldo unos activos muy buenos. Lo que ha hecho ahora Bengoa es protegerse cuatro meses, proteger de todos estos buitres que revolotean los activos. Y lo que más nos preocupa en el caso de Bengoa son los más de 20.000 trabajadores a nivel internacional y los más de 7.000 que hay en España. Yo quería terminar dedicándole a los trabajadores del sector de las energías renovables esta propuesta de ley. Es urgente y antes de cuatro meses puede estar aprobado. Esto abre y cambia el horizonte. Permitirá que una empresa como a Bengoa consiga financiación. Permitirá que empresas más pequeñas, que van desde unos pocos trabajadores hasta los cientos de trabajadores dinamicen la economía, creen puestos de trabajo. En la región de Murcia, la propia Aremur dice que hay posibilidad de crear 2.500 empleos directos y otros 2.500 indirectos al año solamente con la instalación de paneles solares sobre tejado. Y eso es una de las muchas posibilidades que tenemos. Vaya por estos trabajadores esta propuesta de ley, que esperemos que salga aprobada de esta Asamblea y que con ella llevemos la voz de Murcia al Congreso de los Diputados. Y desde el Congreso de los Diputados, el foco, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, va a ponerse en Murcia, el lugar de toda Europa donde tenemos más radiación solar. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Desde Ciudadanos entendemos claramente que la energía es una prioridad de estrategia para cualquier país y, en base a ello, apoya la eliminación de cualquier traba al autoconsumo y, por ende, al proyecto que se presenta en esta mañana. El desarrollo del autoconsumo y la generación distribuida es imparable debido a la mejora de las tecnologías y la reducción de costes. Actualmente, la tecnología solar fotovoltaica es claramente la más económica y modular, permitiendo construir desde pequeñas instalaciones domésticas, como se sabe, a grandes infraestructuras. Y no hay ningún secreto que nuestra tierra es privilegiada a este respecto. Por tanto, apostamos por una transición gradual hacia un modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, así como por un modelo de producción descentralizada. Por esa misma razón, nos unimos a Antonio Urbina en nuestra pesadumbre por la mala noticia de que Empresa Bengua esté en trámite de su subvención de pago, precisamente porque ataca el mayor ejemplo de apuestas por las nuevas energías en nuestro país y esperemos que se resuelva, como ha pasado en otros casos, en empresas, en concursos de apredores y que el sector financiero también eche una mano en este respecto, por supuesto. Ciudadanos considera, por tanto, como dije anteriormente, improcedente el peaje de respaldo o impuesto al sol, como hemos dicho siempre, apostando decididamente por el balance neto como solución, pues en este sentido es esencial regular los mecanismos a través de los cuales los consumidores pueden utilizar la red para invertir, inyectar, perdón, su excedente de energía, así como para recibir el volumen deficitario de quien requiera. Además, lo planteamos en nuestro programa electoral, abriremos el mercado nacional a nuevas tecnologías de almacenamiento energético para incentivar el autoabastecimiento y la independencia energética de los ciudadanos. Dicho esto, es evidente que nuestro apoyo de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos y a su propuesta legislativa de regulación de la generación de energía eléctrica para autoconsumo, por supuesto. El espíritu de la proposición es una apuesta clara por el cambio de un modelo energético que se ha iniciado en otros países, es decir, energías renovables sin primas ni subvenciones. Este es, por ejemplo, el modelo de autoconsumo que se está aplicando en los Estados Unidos. Y dicha iniciativa legislativa es claramente interesante y necesaria, también desde un punto de vista medioambiental y aparte de la perspectiva económica que aporta, claro que sí. De hecho, todos sabemos cómo las renovables están generando actividad económica en países avanzados como Alemania, Japón, Estados Unidos y China, por lo cual son rentables en ayudas oficiales. Y creemos y sabemos que es así. Esta iniciativa, como ya se está diciendo esta mañana, se encuentra entorpecida por la aprobación el pasado 9 de octubre del Real Decreto 900 de 2015 de regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción de autoconsumo, que se publicó, como saben ustedes, el 10 de octubre. Y es que, a ciencia cierta y a esta altura, lo primero que podemos aseverar sin temor a error, a diagnóstico, es que el mal creado Real Decreto no ha defraudado absolutamente a nadie. Aganzajando, y no retiraré estas palabras, y contentando, tal como se esperaba, al oligopolio eléctrico y a sus adoradores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y defraudando, tal y como ya se esperaba, pues a todos aquellos que llevan años trabajando por el apoyo y por el desarrollo de las nuevas energías en nuestro país. Y, en definitiva, por un mundo más justo, más socialmente responsable y más sostenible desde el punto de vista medioambiental. En el preámbulo de ese Real Decreto hay tres elementos a destacar y matizar, ya que, tal y como están redactados y se justifican en cierto artículo del Real Decreto, expresan elementos claramente cuestionables. En primer lugar, el texto indica que los sistemas de autoconsumo no suponen un ahorro a los costes del mantenimiento del sistema. Esta afirmación no es correcta, ya que es evidente que un sistema de distribución que ha de transportar menos energía, tendrá menos desgaste, menor número de averías y menor necesidad de ampliación por congestión. Especialmente si los sistemas de autoconsumo disponen de baterías de acumulación y o sistemas de gestión de carga que pueden reducir la demanda no solo en horas de máxima radiación, sino también y de forma especial en las horas pico. En segundo lugar, el texto también da por sentado que las instalaciones de generación eléctrica a pequeña escala destinadas al autoconsumo suponen un reto adicional en cuanto a su integración en el sistema y a la gestión de redes. Esta afirmación tampoco es correcta, ya que numerosos sistemas de autoconsumo instantáneos y o con acumulación que no inyectan a redes excedentes han demostrado en los últimos años que son perfectamente asimilables a sistemas de ahorro energético, ya que únicamente repercuten en una disminución de la demanda. Podemos afirmar que un sistema de autoconsumo que no invierte de excedentes a la red afecta de igual manera a la red como a cualquier otra estrategia de ahorro energética que simplemente es un edificio, por ejemplo. Mejora de eficiencia en pruebas de sustitución tecnológica, reducción de consumos por cambio de actividad o cambio de actitud, etc. Y, en tercer lugar, el texto reincide en varios puntos de los redactados de la Ley 24-2013, sobre la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. Sobre este punto no hay disputa, simplemente repetir que, tal y como se ha enunciado por otra parte desde numerosas entidades, este punto ya se cumple simplemente con el mantenimiento de pagos por potencia contratada y los peajes de acceso por la energía importada de la red para complementar el autoconsumo realizado, siendo cualquier costo adicional impuesto al autoconsumo un concepto que genera la discriminación de los usuarios con autoconsumo frente al resto de los consumidores, y no un aspecto que genere igualdad enunciada en este texto del Real Decreto. Texto, Real Decreto, que en su artículo 2 deja claro, y cito literalmente, lo dispuesto en este Real Decreto es de aplicación a las instalaciones conectadas en el interior de una red, aun cuando no viertan energías a las redes de transporte y distribución en ningún instante. Y, por lo tanto, he terminado la cita, será de aplicación aun cuando se dispongan de dispositivos de inyección cero que evitan el vertido excedente de producción a la red eléctrica. La derivada evidente es que, desde entonces, ya no se pueden legalizar instalaciones de acuerdo a los procedimientos que había establecido en algunas comunidades autónomas, y según los cuales se podía legalizar instalaciones de acuerdo al reglamento eléctrico de baja tensión, sin necesidad de solicitar permiso a la compañía eléctrica, siempre y cuando, eso sí, se certificara la no inyección de ningún kilovatio hora sobrante a la red de distribución. La segunda derivada es que, a partir de ahora, a partir de este decreto, el proceso de legalización será más costoso y, sobre todo, mucho más complejo a nivel burocrático. Otra pega. Las únicas instalaciones que se libran del Real Decreto y, por lo tanto, no deberán pagar peaje de respaldo, impuesto al sol, llamémoslo así, serán aquellas completamente desconectadas a la red eléctrica. Y esto es que no tiene ningún punto de conexión, ningún tipo de sentido en el contexto de las economías modernas. Los artículos 4 y 5 de clasificación de las instalaciones de autoconsumo del Real Decreto establecen tipologías. Tipo 1, consumidores con autoconsumo asociado. Tipo 2, productores con autoconsumo e instalaciones de autoconsumo con línea dedicada. No se admiten instalaciones de autoconsumo conectadas a redes interiores compartidas con varios, como se han mencionado aquí, por varios consumidores. Todas las instalaciones de hasta 100 kWh se pueden tramitar con respecto al Recreto 1699-2011. Por lo tanto, se pierde la opción de tramitar, según la simplificación de la red BT40, perdónenme ustedes, el tecnicismo. Por lo tanto, deberán solicitar un punto de conexión a la compañía y firmar contrato de acceso a la red, independientemente de que no inyecte. Otra cuestión que no entendemos. La enumeración y descripción de los tipos de consumo es uno de los aspectos más polémicos para nosotros de este Real Decreto, ya que bloquea la posibilidad de tener una instalación fotovoltaica de autoconsumo en una comunidad de vecinos, que alimente las viviendas de cada vecino. La única posibilidad es tener una instalación fotovoltaica comunitaria para alimentar los servicios comunes de la comunidad de vecinos. En resumen, y como conclusión, el Real Decreto 900-2015 introduce elementos como los peajes de respaldo y de tramitación que perjudican la rentabilidad y dificultan la toma de decisiones de los clientes por los que trabajaremos y queremos trabajar para que se mejoren. Pero normaliza el uso de baterías y de control de inyocimiento cero, por lo que supone una puerta a defender las propuestas de autoconsumo. Y, para terminar este denso resumen, es importante destacar que la disposición transitaria tercera establece que el periodo de seis meses para todas las instalaciones existentes, ya sea de autoconsumo tramitadas por el Real Decreto de 2011, que se adapten al nuevo Real Decreto, esto es que soliciten un punto de conexión con empresas eléctricas, que estén en contadores y que se registren en el registro de autoconsumo dependiente del ministerio de industria, por supuesto. En definitiva, no es necesario decir la inminente necesidad de derogar por todos estos aspectos de este Real Decreto. Y, finalmente, y volviendo a la iniciativa que estamos discutiendo hoy, que está, por supuesto, muy relacionada con la necesaria derogación de este Real Decreto, únicamente es importante hacer un apunte por parte de Ciudadanos, que se ha mencionado y que consideramos mejorable para la correcta aplicación y eficiencia de la misma, que es, por supuesto, el tema que se ha nombrado de la competencia de ayuntamiento en esta materia, por la cual hemos presentado una fina enmienda que, en principio, parece que es aceptada. Entendemos, quizás no sea el caso de la región de Murcia, pero recordemos que esto es un proyecto de ley a nivel nacional, que en muchos lugares de España los ayuntamientos no tienen una capacidad y no son un ente adecuado para la gestión de, por ejemplo, el registro general de estas instalaciones. Y nuestro entender, en cuestiones de autoconsumo, esa falta de infraestructura se consolida o se complementa perfectamente con la idea existente de las comunidades autónomas, con lo cual evitaríamos un sobrecorte. Por lo tanto, suponemos la supresión del artículo 4 que decíamos y la modificación de los artículos 13 y 12 del artículo 4, como ya hablábamos en la comisión. Y, por último, y para simplemente ser más claros, hay que realizar una enmenda técnica sobre el conjunto del dictamen de la comisión, porque precisamente el preámbulo 4 justifica la presencia de los ayuntamientos en los capítulos siguientes, con lo cual ruego a la mesa que simplemente acceda a hacer esa corrección técnica y, directamente, si se aprueba el conjunto del dictamen, pues, básicamente, se suprima esta alusión que deja de ser anecdótica. E, insisto, lo importante aquí es que el espíritu de la ley, independientemente de qué partido lo presente, es fundamental, necesario. No voy a repetir los argumentos climatológicos, medioambientales que se han aportado esta mañana. Me he ido directamente a los aspectos técnicos, porque entiendo que son fundamentales. Y yo creo que en esta cuestión es más que necesario un consenso entre todas las fuerzas políticas de esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Buenos días, señora presidenta, señoras, señores diputados, miembros del Consejo de Gobierno, consejera de Sanidad, querida encarna. Bien, bueno, en primer lugar, tengo que agradecer la exposición que ha hecho el señor López Morel. Reconozco que lo del cambio climático en el resto de los participantes se me ha hecho interminable. Creo que estábamos ya de acuerdo en muchas fechas que hemos comparecido aquí, de que todos estamos a favor del cambio climático, de mejorar todas las actuaciones para el cambio climático. Reconozco que se me ha hecho un poquito pesado el escuchar otra vez unas lecciones sobre este tema. Ya estamos de acuerdo en eso. Por tanto, me alegra que haya habido una exposición concentrada en lo que hoy queremos aprobar o queremos debatir, que es la propuesta de ley que hace el Grupo Podemos sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo. Esto ya me suena porque el 21 de julio ya empezamos con la exigencia de la retirada del Real Decreto de Autoconsumo, cuando era un borrador por parte del Grupo Parlamentario Podemos. En ese momento se estaba en un proceso de alegaciones, que fue el que nosotros defendimos. El 24 de septiembre volvimos a vernos aquí para debatir una apuesta por el sol del Grupo Socialista y que hablaba de implantar un nuevo modelo energético, en el cual nosotros ya argumentamos que existía un plan estratégico en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en el Gobierno regional, que precisamente cubría todos estos aspectos. Entre medias también tuvimos otra moción y otro debate sobre la eficiencia energética en edificios públicos de la Administración. El 29 de septiembre se registra la propuesta de ley que hoy nos trae a debate. Y unos días más tarde, el 9 de octubre, se aprueba definitivamente el Real Decreto 900-2015 de Autoconsumo. La propuesta de ley que se nos presenta hoy, con fecha anterior, como he comentado, a la publicación en el BOE del Real Decreto 900-2015 de 9 de octubre, regulando, como ya sabemos, las condiciones técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica o con autoconsumo, se diferencia, pues fundamentalmente, creo yo, ya lo he comentado varias veces, lo comenté en la Comisión de Industria cuando tuvimos ocasión, el balance neto en dos de las modalidades y la no aplicación del peaje de respaldo. Y estos aspectos, yo lo que quiero recordar es que son aspectos que ya hemos defendido nosotros, que hemos defendido desde el Grupo Popular y que son aspectos que lleva defendiendo el Gobierno regional, que es un apoyo que tenemos que… para nosotros fundamental y nosotros fundamentales para el Gobierno regional, ¿no? Ahí tenemos también que ir de la mano. De hecho, recuerdo que, como consecuencia de este primer borrador o este borrador del Real Decreto, el Gobierno regional puso en marcha una serie de medidas. Uno fue presentar un recurso de inconstitucionalidad, un documento de alegaciones al borrador del Real Decreto, la comisión bilateral que se… que a celebrar precisamente para tratar estos temas y, con anterioridad a esto, la Ley 11 barra 2015 que aprobó la Asamblea respaldando, entiendo yo, la actuación del Gobierno regional y que es la que regía cómo se debían de instalar y cuáles son las condiciones para este tipo de instalaciones en la región de Murcia. Quiero decir con esto que el Gobierno regional, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, al menos, y ha sido pionera en la lucha de la defensa del sector. Tanto hablamos del sector, yo también me he reunido con el sector, y todos lo entienden de la misma forma. Hay una actuación del Gobierno regional que abandera en España las iniciativas para intentar que los aspectos que nosotros consideramos y que el sector considera que pueden ser de alguna forma poco beneficiosos para el impulso y el empuje de este tipo de instalaciones puedan ser resueltos. Este apoyo es un apoyo decidido, es un apoyo contrastado, y eso es lo que yo desde aquí arriba le quiero transmitir a todos ustedes y le quiero transmitir al sector. El sector ya lo sabe y se lo recuerdo a ustedes. De hecho, a mí me van a escuchar pocas veces decir lo mal que lo hacen los demás, prefiero decir lo bien que lo hacemos nosotros. Pero, por ejemplo, estamos ahora mismo en un punto en el que en los municipios de Totana y Aledo, pues el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con Podemos, o el partido con la denominación que tiene en cada municipio, pues se está intentando parar la creación de una planta de 350 megavatios de fotovoltaica en ese territorio. Yo creo que al final siempre hay intereses por todos sitios y al final las apuestas decididas son apuestas como las que yo he estado comentando anteriormente. Sobre el dictamen de la Comisión de Industria, el Grupo Parlamentario Popular siempre se va a mostrar a favor, lo he comentado muchas veces, de cualquier actuación que promueva las inversiones en la generación de energía eléctrica a través de energías renovables. Por eso nosotros apoyamos en la comisión del otro día, apoyamos las enmiendas técnicas que se presentaron. Pensamos que sobre el fondo de la ley son enmiendas que seguro que comparte el Gobierno regional. Me consta que las comparte porque en conversaciones con ellos se desobra que parte de las enmiendas, llamamos técnicas por excluir la que tiene que ver con la potestad de los ayuntamientos, pues se están evaluando para requerirlas al propio Gobierno de la Nación. Lógicamente, habíamos rechazado aquello que tenía que ver con los ayuntamientos. Me alegro que se haya retirado un párrafo en el que se le daban competencias a los ayuntamientos cuando la potestad es de la comunidad autónoma. Nosotros nos atuvimos en ese dictamen, por lo que ya comentamos en su día, de las prisas en estudiar 19 enmiendas técnicas en el mismo momento en el que se producía la comisión prácticamente. Pero tenemos claro, y aquí va nuestra postura, de que existe un proceso abierto. Hasta marzo del año 2016 todavía podemos instar al Gobierno de la región, todavía podemos pelear para que en el Gobierno de España puedan evaluar este Real Decreto y realmente, si el sector lo pide y lo pide, puedan hacer caso de todas estas cuestiones, todos estos preámbulos que aquí ya han salido y muchos están sustentados, por datos muy interesantes, pues se puedan rectificar determinados aspectos que realmente puedan beneficiar al sector. De hecho, yo, salvo una mención que ha hecho el señor Martínez Baños, he echado en falta algún caso práctico, es decir, por qué el Real Decreto 900 barra 2015, que nosotros nunca lo apoyamos, ya lo saben, por qué es tan nocivo, por qué es tan nocivo, por qué todo el articulado es tan nocivo, por qué hablamos de inseguridad jurídica cuando realmente lo que intenta dar es un punto de seguridad jurídica. Por tanto, con independencia del párrafo que se argumentaba en la propuesta de ley sobre la potestad a los ayuntamientos, y que además yo esta mañana en rueda de prensa, como no sabía que se iba a retirar la enmienda, pues ya he dicho que me parecía mal que una ley tuviera un párrafo que incumpliera otra ley. Pero, bueno, lo había dicho sin conocimiento de que la enmienda el Grupo Socialista luego la iba a retirar. En cualquier caso no lo habría dicho, lógicamente. Por tanto, pensamos que es buena la celeridad en la toma de decisiones, por ejemplo, en la presentación de una propuesta de ley, que a nosotros nos parece bien, pero creo que no es bueno atajar. Yo creo, sinceramente, que en la elaboración de esta propuesta deberían de haber contado, además de con quien han contado, con el Grupo Parlamentario Popular. Podrían haber contado con nosotros, porque nosotros siempre hemos defendido esto, y siempre hemos apoyado al Gobierno regional, que también defiende esto. Si hubieran contado con nosotros, pues a lo mejor habríamos podido hacer las cosas rápido, pero sin buscar atajos. Y me viene a la memoria un refrán que todos conocemos, pero que viene traído perfectamente, y es ese que dice que cuando uno quiere ir rápido, que vaya solo, pero cuando quiere llegar lejos, que vaya en grupo. Aquí no hemos ido en grupo. No sé lo lejos que llegaremos, ¿no? Por tanto, yo sí que me gustaría defender una postura en la que, apoyando todas las actuaciones en materia de protección de las inversiones que tienen que ver con las energías renovables, podamos instalar al Gobierno regional a que persiga los objetivos de evitar el peaje de respaldo y favorecer el balance neto en su modalidad. De hecho, les tengo que decir que algunas de las modalidades que se presentaban en las enmiendas, como las de balance neto compartido o balance neto diferido, ya se están escribiendo en un documento para enviárselo al Ministerio para que se pueda modificar este Real Decreto, al menos en este punto, y algunos que voy a comentar ahora. Nos gustaría también, como postura nuestra, instar al Gobierno regional, al menos de aquí, a que, sabiendo que el Real Decreto ahora mismo está en vigor, pueda ayudar a aquellas familias que se han quedado fuera por el hecho de tener prevista la instalación y que se hayan quedado fuera por la aparición de este Real Decreto. Me consta también que el Gobierno regional está intentando habilitar unos fondos para, precisamente, ayudar a estas familias y que no se hayan quedado descolgadas por la aparición del Real Decreto. Por tanto, creo que esa ayuda que está prestando el Gobierno de la región a todas estas propuestas debemos de valorarla. Y luego hay un artículo, el artículo 19 del Real Decreto, que dice, y ya lo saben, que para los consumidores acogidos a una modalidad de autoconsumo que tenga contratado una potencia inferior o igual a 10 kilovatios, estarán exentos del pago de los accesos y la conexión. Creo que sería bastante más rápido y bastante más efectivo hacer un cálculo de cuál puede ser la estimación de los kilovatios por planta que cubra a un elevado porcentaje de familias. Por ejemplo, eso ya lo hemos hecho nosotros, subir de 10 kilovatios a 100 kilovatios la pretensión en ese artículo cubriría el 90% de las familias. Entonces, no sería más sencillo recurrir a estas cosas, intentar que los balances netos se calculen de otra forma para que puedan ser compartidos, se puedan acumular, intentar pasar de 10 kilovatios a 100 kilovatios y cualquier otro tipo de actuación que realmente elimine aquellos problemas que son básicamente el respaldo del viaje y el balance neto. Con eso quizás se eliminarían. Y digo esto por una razón, porque el plazo de modificación de un real decreto es cuestión de un rato en un consejo de ministros. El tiempo de tramitación de un proyecto de ley cuando ya existe un real decreto anterior puede tardar muchísimos meses, puede pasar de años, y sobre todo teniendo en cuenta en qué periodo estamos. La tramitación en el Congreso de los Diputados y ordenar todos los procesos que incluyen esa tramitación puede ser realmente bastante tedioso y, sobre todo, bastante largo. Por eso digo que nosotros, y ya con esto voy a terminar, no vamos a abandonar la actuación de nuestro Gobierno regional en materia de defensora de los intereses del sector de las energías renovables y, muy especialmente, de la fotovoltaica. No vamos a oponernos a la propuesta de ley del Grupo Parlamentario Podemos, que apoyará a Ciudadanos y el Grupo Socialista, porque nos parece que es una iniciativa que ayuda al autoconsumo. Por tanto, nosotros estaremos pendientes de ofrecer toda nuestra ayuda a las actuaciones del Gobierno regional para instar, para recurrir, para elevar al Gobierno de España, para habilitar fondos en los presupuestos, para que pueda ayudar a que, mientras intentemos cambiar y modificar algunos artículos del Real Decreto, que, como he comentado, tampoco son demasiados, podamos ayudar y podamos beneficiar realmente al sector si realmente todo es lo que queremos. Y termino diciendo que, o recordando uno de los comentarios que he hecho, y es que, realmente, cuando queramos ir de consenso, busquemos el consenso antes de venir aquí. Lo hacemos seguro, que nos sentamos en una mesa, las cosas salen mejor, no tenemos que debatir aquí con escritos ya hechos, donde, cuando uno se pone aquí, lo lee tal y como está escrito, desde donde pone señora presidenta, hasta donde pone muchas gracias, yo creo que eso no beneficia. Cosas como este tipo, donde saben que vamos de la mano, donde saben que nosotros somos los primeros interesados en apoyar el sector, porque hay un gobierno regional que tenemos que respaldar, si vamos de la mano, seguro que conseguimos un consenso. Intentenlo, verá cómo sale. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Molina. Dado que se han retirado las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, procede, entonces, la votación única del dictamen que recogería, la corrección técnica propuesta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 21. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo, la cual será depositada ante la Mesa del Congreso para su tramitación. Ahora, a tenor... A tenor de lo previsto en el artículo 150 del reglamento de la Cámara, la defensa de la proposición de ley en el debate de toma de consideración ante el Congreso correrá a cargo de hasta un máximo de tres diputados que deben ser propuestos por los grupos parlamentarios cuyos portavoces se hubieran expresado a favor del ejercicio de la presente iniciativa. Por lo tanto, esta presidencia solicita de los portavoces de los grupos parlamentarios, Grupo Socialista, Ciudadanos y Grupo Parlamentario Podemos que propongan en este acto a sus candidatos cuya designación tratándose de nombramiento se realizará conforme a lo establecido por el artículo 108.d en votación secreta mediante papeleta. Por lo tanto, ruego a los grupos parlamentarios que he mencionado que desde su escaño me propongan el nombre del candidato que defendería esto en el Congreso. portavoz pueden hacerlo por favor desde el escaño Grupo Socialista Alfonso Martínez Baña Grupo Parlamentario Podemos Don Antonio Urbina de Lleregui Grupo Parlamentario Ciudadanos Miguel Sánchez Entiendo que si no alugar más propuestas entiendo que si son tres los diputados que deberían ir a defender en el Congreso a la toma de consideración y son tres los propuestos no alugar la votación ¿Entendido? ¿Están de acuerdo todos los grupos? Muy bien pues en ese caso los señores Alfonso Martínez Baños Antonio Urbina de Lleregui y el señor Miguel Sánchez serán los tres parlamentarios por Murcia propuestos Muchas gracias Pasamos al punto 4 del orden de